Una obra espectacular y bueno, aprovechando que venía el gobernador, también los saludamos. Muchísimas gracias al señor gobernador de Montpormandor, porque se preocupa por los deportes, por los chicos. Gracias a él tenemos estos adelantos en la comunidad. La sala es chiquita, pero pujante. Todos tenemos que tirar el carro para el mismo lado. Ese creo que es el gran compromiso. Yo voy a poner todo de mi parte.